Hola que tal amigos y clientes de Syscom, en esta ocasión les traemos una nueva solución, tenemos ya lo que es reconocimiento facial en un sistema Turbo HD, Turbo HD 5.0, el cual cuenta con inteligencia artificial y AccuSense, lo que nos va a permitir poder realizar un reconocimiento de rostros directamente desde el grabador, así es amigos, a través de lo que es un grabador Turbo HD, ya tenemos un video analítico tan avanzado como lo es, reconocimiento facial, vamos a verlo a continuación, aquí en pantalla tengo yo prácticamente mi cámara que está visualizando en general, yo nada más activo lo que es la parte de visualización de rostros, entonces al momento de que aparezca un rostro en la imagen, hace el reconocimiento y en la pantalla nos indica verdad, si se fijan aparece la foto que está dado de alta en la base de datos y aparece la captura, al darle clic vamos a apreciar el video de cuando reconoció el rostro, nos indica el nombre de la persona y el porcentaje de efectividad verdad, es decir la similaridad que está teniendo con la captura real y lo que tiene en la base de datos, con esto nosotros vamos a poder realizar búsquedas inteligentes a partir de lo que son bases de datos, ya sea en una fecha, ya sea a través del nombre de una foto para poder identificar una persona, yo por ejemplo le pongo la letra N, voy a poder escribir el nombre completo, voy a poner ese nombre verdad, en este caso selecciono aquí, ahí está, ahí está el video, ok, o bien puedo ponerle nada más buscar, me aparece todas las personas que están dadas de alta en mi base de datos y yo al seleccionar una persona puedo decirle muéstrame el video de esa persona en específico, en este caso le puse Nicolás Jiménez y ahí aparecen todos los videos en los que ha detectado a Nicolás Jiménez, una ventaja en particular de esto es que podemos realizar eventos a partir del reconocimiento facial, es decir que yo le puedo decir a mi grabador que si encuentro un rostro que está en mi base de datos, realice ciertas acciones, por ejemplo un audible warning en el grabador, que me active un preset de una PTZ, que me active una salida de alarma y bien, si encuentro un rostro que no ha estado de alta en la base de datos, que realice otras acciones distintas, verdad, esto para qué, pues para poder tener el conocimiento de qué es lo que está pasando, entonces regresamos a la localización en tiempo real y ahí está el sonido que hace mi grabador porque encontró un rostro que sí aparece en su base de datos, le damos clic y vemos nuevamente el video esta tecnología ya está disponible en Cisco, los nuevos grabadores Turbo HD 5.0, los cuales cuentan con reconocimiento facial, aquí les voy a mostrar un ejemplo del video, este grabador cuenta con reconocimiento facial, gracias